Hola amigos, soy Juan Diego Alvira y estoy aquí para hablarles de nuestra última aventura. Un noticiero digital de la gente para la gente, sin censura, en Colombia. Siempre hay noticias que nos interesan, ¿no es cierto? Generalmente dependemos de los medios tradicionales para enterarnos, pero hoy en día contamos con una herramienta increíble, un celular, una cámara. Ya sean cámaras profesionales o los simples smartphones, celulares más comunes, cualquiera de nosotros puede convertirse en un reportero. ¿Recuerdan aquellas veces que han sido testigo, privilegiado además de noticias únicas? Como, por ejemplo, algo como esto. Por ejemplo, ¿recuerdan la caída del puente? Cuando alguna persona hablaba sobre un tema político importante. Ustedes lo han reportado. Ahora pueden compartir sus historias y experiencias con el mundo entero. Si desean convertirse en reporteros, hay un espacio donde lo único que hay que hacer es compartir la noticia. Nuestro noticiero digital intentará cubrir todas las noticias que ocurran en Colombia. La gran mayoría, las más importantes, las claves, sin temor a la censura. Les instamos a que nos envíen sus historias y videos. Si su información se publica en nuestras redes sociales, ustedes recibirán una gratificación económica. Si se publica, así es. Si se publica, así es. Todos somos periodistas en potencia. No importa lo que nos envíen, graben. Nosotros lo editamos. Envíenos sus videos a este correo electrónico. Pendientes, nos vemos. En una próxima les haré un tutorial.